y luego de completarse varios días de esta operación en contra del clan del golf en donde fue capturado pues su máximo cabecilla alias otoniel ahí ustedes están observando las imágenes que siguen liberando las autoridades sobre esos detalles inéditos que se tienen sobre el punto exacto donde estaba ubicado alias otoniel en zona rural de turbo antioquia allí llegaron los comandos especiales tanto de la fuerza pública es decir del ejército y la policía a ocupar esas viviendas sarténas artesanales rudimentarias donde estaba ubicado alias otoniel ahí ustedes pueden ver incluso como los propios comandos de la policía hacen ese pequeño recorrido graban documentan cómo era que estaba viviendo el capo de capos esta persona por la cual se estaba ofreciendo una recompensa en colombia de hasta 3 mil millones de pesos y por parte las autoridades norteamericanas 5 millones de dólares ustedes pueden ver allí que prácticamente alias otoniel estaba aislado lo que dicen las autoridades es que él no confiaba ya en nadie ahí tenía su pequeño cambuche a una distancia muy corta estaba también otra vivienda artesanal en donde estaba su corto o su pequeño esquema de seguridad tenía una motocicleta unos perros que lo acompañaban que eran los que alertaban por si alguien llegaba pero lo que dicen las autoridades es que estaba incrustado en zona selvática allí de turbo antioquia para poder llegar a esta región a esta localidad donde se encontraba hay desde la parte aérea incluso se puede ver que es una selva muy espesa en donde prácticamente se estaba camuflando el cambuche el escondite de alias otoniel pues para poder llegar a este punto ahí como se puede observar en las imágenes pues fue necesario contar con información que entregaron personas cercanas al capo del narcotráfico prácticamente como se dice en el argot criminal en el que ellos se mueven lo vendieron y así fue que conoció semana noticias que fue personal de su esquema de seguridad la que le entregó la información a las autoridades de cuáles eran los sitios en los trayectos que utilizaba alias otoniel en esta región del país incluso allí se puede ver uno de los caminos o el camino por donde pretendió huir del cerco de las autoridades sobre este cambuche sobre cómo llegaron y qué otros detalles se pueden conocer más de esta operación de infiltración que se dio conjuntamente entre las fuerzas militares y la policía entrega precisamente detalles el director de esta última institución el general jorge vargas mediante registro de allanamiento a una casa a 120 metros en donde encontramos el cambuche donde estaba pernotando otoniel orden de registro de allanamiento emanada por uno de los fiscales especiales que trabajaron en la operación osiris la encontramos con las mismas características de las casas que históricamente otoniel ha utilizado su cuarto separado de la casa con dos salidas para tener escape rápido cama en madera teca colchón ortopédico se encontraron los víveres en una nevera especial ya lo había condicionado con directv para ver los noticieros especialmente se encontraron tres perros chapolos de los que utiliza para hacer la búsqueda en el área y detectar a la fuerza pública dos de las mulas además muy costosas que siempre utilizaba para transportarse de igual forma encontramos a también 80 metros uno de los cambuches de la seguridad en una parte alta indicar que esta casa estaba cubierta por los árboles sin grandes comodidades pero con las características que siempre otoniel tenía una motocicleta también para que por la trocha salir huyendo si era necesario una menor de edad de 15 años a quien recuperamos y ya con el instituto colombiano de bienestar familiar se está hablando con la familia para tratarla como dice el protocolo es así escuchaban ustedes al propio director de la policía general jorge luis vargas valencia que además entregó ese detalle que allí fue recuperada una menor de edad que estaba en ese cambuche y por lo general lo que han dicho las autoridades es que otoniel cometía diferentes delitos de alto impacto en el país desde terrorismo homicidio desplazamiento forzado narcotráfico y también abuso sexual en contra de menores de edad en los próximos días se espera que se entreguen nuevos detalles de por ejemplo cómo será el proceso de extradición en contra de darío usuga el jefe máximo del clan del golf a todos ustedes gracias por estar conectados con nosotros semana noticias el primer canal digital de colombia y